Bueno, pues claro, desde luego que entendemos que para simplificar la oferta es inimpensable la inversión pública sobre el mercado de la vivienda privada, pero sí, sí, sí. El gran discurso más sobre todo, intervención pública, control de precio, no especulación, recaudabilidad social y de la vivienda, no recaudabilidad económica, porque no es, no puede ser un bien económico, sino un bien social. movilización de vivienda vacía, que es insensible, abrir un frente ante los pisos turísticos porque no se puede desarrollar las ciudades no para las personas que tienen ellas, sino para que están de paso, en ese sentido acortar vivienda turística en relación al alcance del derecho sujeto a la vivienda, necesitar caracterizar la vivienda como un bien social y desde luego una protección a través de una política pública de vivienda en alquiler, no hay, o sea, nosotros tampoco vemos soluciones mágicas, si se pusieran en marcha, ya hemos hablado unos dos de años, pero de verdad se pusieran en marcha, creemos que podría tener una buena relación sobre esa bolsa de alquiler que cada vez sube más, y en ese sentido sí que, por lo tanto me he quedado en marcha para decir algo, y aprovechar que se ven a informar todo el tiempo, no vas a llevarlo a la gente, porque hay que ayudar a las personas que se quedan en la calle, pero que tenemos también que ser muy conscientes, responsables y desde luego consecuentes con las cosas que reconocemos, porque si nos caes a reconocer el derecho sustitutivo de la ciudadanía a una vivienda, no es una ayuda de la representación, lo que estamos haciendo es garantizar un derecho en ese sentido, si desde luego hace falta de paso, hace falta de información, para que la gente se acoja a recursos que no están funcionando, a hablar de los pecanismos para la desinformación, y para mejorar esos recursos que no están funcionando, porque es una idea que se hagan, pero no podemos descargar la responsabilidad a las personas, cuando estamos en las instituciones, quienes no estamos siendo capaces, quienes no están siendo capaces, quienes no están siendo capaces, quienes no están habiendo al mismo, a los diferentes, de garantizar los derechos sustitutivos de la ciudadanía.